Muchas gracias mi querido amigo Lazarito y bueno hemos iniciado con esto el aviso clasificado se anuncia porque se anuncia y lo vende porque lo vende llámenos usted en este preciso y me va a hacer para acá mi estimado y fino amigo Rito a ver si nos pueden marcar en este momento por favor solicitamos llamaditas nuevas por favor quien nos habla buenos días ¿Quién habla? Díaz ¿Quién habla? Nayeli ¿De dónde nos hablas Nayeli? De acá en la colonia obrera ¡No! Otra vez Nayeli de la colonia obrera que vende colchones y que vende sofacamas ¿Sí es? ¿Sí Nayeli? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para que sea tu primera llamada la que entre siempre Nayeli? Se me hace que de producción le hable Nayeli Bueno, danos tu número así rápido para que le demos chancita a otra persona ¡Ya lo tienes amigo! ¡Ya lo tienes! ¡Gracias Nayeli! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Esa mujer tiene algo así! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! A mí se me hace que es familiar del Chu, el que contesta a la llamada ¿De cuál Chu? Paz ¡Ay no puedo creerlo! ¡Qué sutil! A ver muchachos, reciban por favor ¡Ay qué broma tan disfrazada! ¿Cuál recibe? ¿Qué le dijiste del ajito? ¡Ah! ¿Qué? ¿No? ¿De qué? ¿Cuál ajito? Ahí hay llamada, ajito ¿Quién habla? ¿Quién habla? Buenos días Sí, buenos días ¿De dónde nos habla? De la colonia Revolución Mexicana Eso, bonito Pásenos su número telefónico, amiga de la Revolución Mexicana 1656 347 6412 Muy bien, ¿todo perfecto en cabina? ¿Sí? Sí, excelente Ahí está Ahora sí, amiga ¡Qué hermosa! ¿Qué ofrece esta mañana? Mire, estoy anunciando que estoy vendiendo un par Un juego de llantas 16 En 600 pesos Son buenas condiciones ¿Qué tan gastado está ese huarache? Dígame la verdad Estoy sincera Desconozco muy bien En lo de las llantas, ¿verdad? Pero ya que están en buenas condiciones Están en buenas condiciones A ver, yo le digo ¿Cuánto quiere por ese par de llantas Número 16? 600 pesos ¿Por las dos? Por las cuatro ¿Por las cuatro? ¿Por las cuatro? Sí, es que los traía a mi camioneta Era una Cherokee Pero le conseguimos otras mejores todavía Y esas pues las Se las quitamos y las dejamos para la venta Pero están buenas No están tan gastadas A 10, sí A 600 pesos Oye, ¿y dónde fue a comprar sus llantas? Acá por la Boulevard de Castillo Ah, ok Ah, irrelevante totalmente Pero bueno, está bien Sí ¿Ya se la pregunta? O sea, ya se pregunta Ah, no, yo quería saber Porque, bueno, pues Es que yo ando preguntando Porque dije ¿A dónde las iré a comprar? A lo mejor puede comprarlas Con tu papá Porque yo sigo en dos llantas Sí, de verdad Ah Sí, ahí en la Yo conozco esa sucursal La de Ejército Nacional Y... Sí Por favor, les voy a pedir Que no hagan preguntas irrelevantes Señora ¿Cómo están tus hijos? Señora, ¿qué tipo de sangre es usted? No, no puede ser Oiga, señora La neta es que esas llantas Están bien baratas Ya, o sea, ya cantó el precio Seiscientos baros por las cuatro Pero tendrían que estar en seiscientos baros cada una Bye No, no, espérenme Están a cabo Ah, ¿qué pasó? Ah Espérate No, mire, estoy también leyendo una defensa Para un carrito Nissan Sentra Ah, muy bien También en seiscientos pesos Están buenas condiciones O sea, ¿va dentro del paquete De los seiscientos pesos De las cuatro llantas? No, esa es otra Papá Ahorita que cuelgue Está vendiendo las cosas bien baratas No se las habrá agarrado el esposo Y luego las anda vendiendo No, no, mija Es que mi esposo es carrocero Ah Entonces Oiga, yo ocupo un carrocero Porque de pronto A los que tenemos Nos andan quedando mal También 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 Completamente irrelevante Irrelevante totalmente Sin Sin promoción ¿Verdad? Hace muy buenos trabajos Y Les hace aquí en casa Y pueden venir a la hora que estén ¿Cuántos años tiene de casada, señora? ¿Mándole? ¿Cuántos años tiene de casada? 26 años Irrelevante No, no Es que si hace Entonces si hace buenos trabajos, amigo Sí, pues sí Si, si hace buenos trabajos Gracias, Mirena Ahorita le va a decir Mándame un mensaje a mi página Vanely, ahorita le va a decir El señor En cuanto cuelgue la señora Le va a decir ¿Qué hiciste? ¿Cómo que en seiscientos pesos las cuatro? En seiscientos cada una Sí Pero ya dijo Pero no Ahí le estás marcando al Malilla Como está bien buenote Claro Lo que quieres es estar hablando con él Ahora sí Irrelevante completamente Sí, relevante también Completamente, pero bueno 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 ¿Quién habla? Bueno Hola 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 ¿Cómo estás? Bendito Dios, bien Ay Oye, ¿me puedes pasar ¿Tú me tienes el teléfono? ¿Qué? ¿Sí me escuchan? Sí, hola Oye, pásame tu número de teléfono Para ponerlo aquí en la pantalla Y me puedas compartir Lo que vendes en este momento Sí Seis cincuenta y seis Uno ochenta y tres Ajá Ajá ¿Qué más? Noventa y seis veintitrés Ok Seis cincuenta y seis Uno ochenta y tres Noventa y seis veintitrés Sí, así es Ah, muy bien ¿Qué es lo que estás vendiendo En este momento, amigo? Un master cool O sea, de esos aires Un master cool Un master cool ¿Qué es? ¿Un aire? Un aire, amiga Evaporativo Sin albor, mi malilla Ya se lo sabe No, no, pues usted está diciendo ¿Del que sopla o de cuál? Que es un master cool ¿Del que sopla así o cuál? Oiga, no Es un master cool Ero Ero, 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 ero Es que nos acordamos De la canción de Queen ¿Verdad? Sí, déjame Oye, que saludo Ándale, sí Ándale, pues Oiga Le vendo ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿En cuánto? En cinco mil pesos ¡Hala! Pues, ¿qué hace? ¿Vuela o qué? Está barato Está barato Oiga Le vendo Unas llantas Este Dieciséis Cuatro llantas Por mil doscientos pesos Ya hice negocio En seiscientos baros Te doy por ellas Hasta en Calile Yo ya se las compré A la señora Y yo las voy a dar En mil doscientos Las cuatro Ay, papá Ándele pues No se alcanza a venir Gracias Amigo Nazarillo Todos son llanteros Los fatelo Vanelli Amigo, tú Tú te juntas ahí Con el club de los qué Los El club El martes de caballeros Les mandamos un saludo A los martes de caballeros Que nos está viendo Y bueno, yo quiero Aprovechar en lo que entra Esta llamada Las paletas con Paco Mi hermano Artesanales Ya sabes A la escuela voy A la escuela voy Saboreando mi heladito Y qué rico es Y qué rico es A tener la de Somos chamorrucos Totalmente mi querido chiquis Muy bien ¿Quién nos habla? Buenos días A ver, ahí están Tenemos llamadita telefónica Para el aviso ¿Recibes, amigo? Dale A ver La llamada Bueno Buenos días Caballeros, buenos días Adelante Seis, cinco, seis Cinco, treinta y uno Veintinueve, veintiséis Cinco, treinta y uno Veintinueve Veintiséis Veintiséis Ahí está ¿Qué ofrece? ¿Qué vende? Cuéntemelo todo Ando vendiendo Un asador grande Asador grande ¿Asador? Asador grande Esos que traen A un lado parrilla Al otro lado plancha Y el medio Para asar la carne Ah, yo lo entendí Grande No, grande De los que traen Un tan En quesito Abajo Ah, pero bien Completote, ¿no? ¿Cuánto por el asador Tan súper mega Completísimo, amigo? Dos mil pesitos Nada más Oh, está muy bien Está bien Está bien, ¿verdad? Que si ya le incluye Las chuletas Dice el guardo ¿Tú crees? El chuletón Y el tanque con gas ¿No? O sin gas A tu jefa Le encantará O sea Sin gas Sin gastar Está en perfectas condiciones Caballero Sí, sí, sí Está muy bueno No, pero usted No, no se cree No, no El asador, amigo Oye, está bien Porque mira ¿Cuánto te cuesta Los que venden de tampo Así que hacen a la mitad Y lo cortan Ah, no Es como una reja Ajá, una rejilla Y nada más Órale, vámonos Este es un señor asador Es un asador profesional Con pinzas y todo ¿Verdad, amigo? Amigo Que sí Abajo trae sus puertas Para guardar todo Exactamente Que carbón Que ¿Es acero inoxidable? Afirmativo Afirmativo Mira, está bien Una chulada Dos mil pesos Delo en cuatro mil Compa, para que se les quite Para que salga Ya dijo Ya la cantó ¿Verdad? Si ya la canta Ok Ándale, pares mi amigazo Cuídese Gracias Gracias Oye, qué bien Aprovechen ese asador Imagínate Oye, Lazarillo Y las paletas Paco, ¿dónde están? Ahí en San Barca En la calle de Quintana Roo Y Manolo Acuña Vayan ahí a la paletería Allá está Ah, yo he ido ahí Paco Lozano, sí Platícale, Chiqui Nuestra historia Adiós Que hemos ido a Casas Grandes Y hemos ido a De gira Nada más a Casas Grandes Ya No me acuerdo Pero bueno Vamos con Marelli Marellón Qué bárbaro Sí, pasa No me acuerdo